¡Suscríbete al canal! ¡Te van a picar todos, güey! ¡Ya, dámela! ¡Es pa'l kilo! ¡No sirve esta mamaba! ¡Para Miguelito! ¡Va la cintura a los altos! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Va la cintura así! ¡Va la cintura así! ¡Otra vez! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Ey, puro recto, güey! ¡Métele! ¡No te peguen, Giovanni! ¡La gran idea, Giovanni! ¡Bien! ¡Se van a ganar, güey! ¡David Orozco, de Rockstein, Orvaldo! Yo soy el aguacero ¿Esto es el pendejero? No No, no es eso ¿Verdad? ¿Se lo paró? ¿Se lo paraste? ¡Ja, ja, ja! ¡La sangre, güey! ¡Hola! ¡Áble, besuero! ¡Hola! ¡Tienes rumba! ¡Para Miguelito! ¡Va la cintura, güey! ¡Va la cintura! ¡Sff! ¡Va la cintura! ¡Va la cintura! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gracias. ¡Mueve la, muéve la, Giovanni! ¡Mueve la, muévola! ¡No, ya veo! ¡Eso! ¡Mueve la, muévola, muévola! ¡Mueve la, Giovanni! ¡Mueve la! ¡Siga la cintura! ¡No te lo golpeo! ¡Eso, mueve la! ¡Mueve la, muévola! ¡Mueve la, muévola! ¡No te lo siguen! ¡No te lo siguen! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Siguele, sígale! ¡Sigue! ¡Ya, joder! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! Mira tus cuatro retos, güey! Por arriba, por arriba. Por arriba, por arriba, por arriba. Por arriba, por arriba, por arriba. Por arriba, por arriba. Puedes tirar, puedes tirar. Otra vez, Giovanni. ¡Ahí, Giovanni! ¡Cuidado, Giovanni! Otra vez, por arriba, guarda la asistura. ¡Eso! ¡Muárala, muárala! ¡Muárala! Por arriba. Ahí, ahí, ahí. Pega tu zóper. Ahí, ahí, ahí. Eso, eso. Buena. Ven, ven. Por detención de mi vida, ya estuvo de mi vida, estuvo muy buena. Y el ganador de la esquina, Roja.